Pues muchas gracias. Pasamos al segundo punto de orden del día, comparecencias. Señorías, vamos a celebrar hoy una comisión de empleo y de seguridad social especial, amplia y monográfica. Especial por cuanto los comparecientes vienen a informar sobre la situación laboral de un determinado colectivo y a solicitar la acción política y parlamentaria de todos nosotros. Amplia, ya que van a ser siete comparecientes a lo largo de todo el día de hoy, los que van a exponer sus opiniones o plantear sus demandas. Y monográfica, por cuanto, aun cuando cada compareciente va a exponer su propio punto de vista o el de la organización a la que representa, todos ellos van a opinar o representan de una u otra manera a un colectivo, el de las denominadas queris o camareras de hotel, y todas sus exposiciones girarán en torno a su situación y a las propuestas para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Quiero recordar también que la Mesa y Junta de Portavoces acordó convocar esta sesión, antes incluso de que el tema tomara la trascendencia mediática de las últimas semanas, a raíz de la pregunta formulada al señor presidente del Gobierno en el Pleno del Senado y de la subsiguiente reunión en el Palacio de la Moncloa de dichos colectivos con el presidente Rajoy. Nos ocupamos hoy, pues, de un tema de actualidad importante y muy singular que merece nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestra dedicación. Para concluir con esta pequeña introducción, quiero recordar a todos, señores comparecientes y señorías, que la metodología o sustanciación de las comparecencias será la siguiente. Quince minutos máximo de exposición de cada compareciente, un turno de los solicitantes de cinco minutos y de los portavoces también de cinco minutos para fijar posición y formular cuántas preguntas crean por conveniente o manifestaciones quieran efectuar. Y un turno final del compareciente, que debería estar en el entorno de los diez minutos. Ruego a todos los portavoces que se sujeten al cumplimiento estricto de dichos tiempos para poder desarrollar el programa completo previsto para el día de hoy, con la sustanciación de estas comparecencias desde ahora mismo hasta las siete de la tarde. La mañana y la primera de la tarde la dedicaremos a las comparecencias más técnicas y especializadas de un investigador, la de los dos sindicatos de mayor representación, Comisiones Obreras y UGT, y la de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. El resto de la tarde escucharemos a los representantes directas y afectadas, es decir, a las camareras de piso u hotel. Recordarles que a todos los señores portavoces que al finalizar la comparecencia de la mañana celebraremos reunión de la mesa y junta de portavoces. Y ya sin más dilación y una vez aclarado el objeto de la sesión, así como las reglas esenciales de su desarrollo, pasamos a la comparecencia del investigador especializado en turismo responsable y trabajo digno y coordinador de la asociación Alba Sud, don Ernest Cañada Mullor, para explicar la situación laboral de las camareras de piso en España a número de expediente 078 solicitada por la senadora Olivia María Delgado Oval del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene pues la palabra el señor Cañada por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias también a Olivia Delgado por la invitación. Creo que es importante que estemos hoy aquí hablando del colectivo laboral, de las camareras de piso, y que si estamos aquí es fundamentalmente por la lucha y el empeño que han tenido las camareras de piso por hacer visible su situación. Con mi presentación breve, quiero de alguna manera hacer una visión introductoria a la situación laboral que están teniendo este colectivo de trabajadoras, mostrar cuáles son las causas y los efectos que han provocado esta situación insostenible en la que están viviendo y que son la base de la reivindicación que en nuestros últimos cuatro años han sostenido. Y de alguna manera abrir la puerta al debate sobre por qué es necesario introducir cambios urgentes en algunos aspectos legislativos que den respuesta a la situación en la que se encuentran estas trabajadoras. La investigación que yo he realizado y que es motivo del por qué estoy hoy aquí es una investigación de carácter cualitativo, a partir de entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con 86 camareras de piso en distintos lugares de España y cinco grupos de discusión, además del acompañamiento tanto a sindicatos como a organizaciones de trabajadoras que se han desarrollado durante estos años. Y la información a través de las entrevistas cualitativas fue contrastada y triangulada, siguiendo las metodologías habituales en las ciencias sociales en el ámbito cualitativo. El resultado de este trabajo de investigación de estos tres años ha dado lugar a dos libros, el libro Las que limpian los hoteles, historias ocultas de precariedad laboral que publicamos con la editorial Icaria, u otro libro específico sobre el impacto de la externalización de los departamentos de pisos, y un artículo académico en la revista Tourist Geography sobre el impacto de las externalizaciones. Igualmente estamos por publicar un informe junto con Daniela Moreno sobre la feminización del trabajo turístico. Empecería explicándoles como introducción, porque después van a tener hoy durante todo el día la oportunidad de escucharlas a ellas directamente, quiénes son las camareras de piso y por qué es tan importante su función en el sector turístico en España. Básicamente son trabajadoras dedicadas a la limpieza de habitaciones, pero también de áreas comunes. Es uno de los departamentos troncales en el funcionamiento de los hoteles. Sin su labor es imposible que funcionen correctamente estos establecimientos. Suponen aproximadamente entre un 20 y un 30% de las plantillas de los hoteles. En el primer libro que publicamos en 2015, según el cálculo que hicimos con los datos de personal vinculado a hoteles a través de la EPA, pudimos calcular que esto nos daba una horquilla entre 65.000 y 96.000 camareras de piso. Esto puede haber aumentado en estos años, pero también han desaparecido, entre comillas, algunas de ellas en las estadísticas a causa de los procesos de externalización. Es un colectivo claramente feminizado y con una presencia también muy importante de trabajadoras procedentes de la inmigración. Históricamente, de la inmigración de zonas de distintos lugares de España, hacia los lugares del Mediterráneo, de la costa, pero en los últimos años también en relación a los procesos de inmigración de países procedentes de otras áreas del mundo. Su organización interna está basada en una estructura a través de gobernantes, supervisoras, que son las que están dirigiendo y revisando el trabajo, camareras de piso y valets, que es una figura mayoritariamente masculina, que está en clara desaparición. La situación que creo que es importante tomar en cuenta es el cambio histórico que se produce en los últimos años. El trabajo de las camareras de piso siempre fue un trabajo duro, un trabajo penoso, un trabajo invisibilizado, un trabajo menos valorado y, por tanto, menos pagado, pero que en los últimos años ha sufrido un cambio radical. Es verdad que si esto era así históricamente, desde el inicio del desarrollo del boom turístico funcionan estos términos, a través de las distintas luchas sindicales y también de la oportunidad de encontrar empleo en otros sectores, las trabajadoras podían cambiar de lugar o ir mejorando progresivamente sus condiciones. La crisis económica a partir del año 2008-2009 y cómo se ha resuelto y cómo políticamente se ha gestionado ha provocado una situación de cambio radical que ha provocado que estas trabajadoras estén sufriendo en estos momentos una situación enormemente grave. Creo que valdría la pena identificar tanto las causas como los efectos de este momento histórico que estamos viviendo y que sin esto no se entendería esta movilización continuada y sostenida que han mantenido las trabajadoras en un movimiento plural, tanto a través de los sindicatos como a través de otras organizaciones. Las causas tienen que ver, fundamentalmente, uno, con la propia crisis y el paro estructural que se produce en España y el hecho de que muchas trabajadoras que antes podían en sus hogares aportar un salario complementar, en estos momentos, en muchas familias, el salario principal pasó a ser el de las camareras de piso. Esto provocó una situación en la cual no era tan fácil poder dejar el trabajo o tener que asumir cambios importantes en él, sabiendo que si no las familias quedaban sin ingresos en su casa. En este contexto se produce un cambio radical en términos de degradación de las condiciones contractuales y, al mismo tiempo, un proceso de intensificación del trabajo. Estos dos factores, deterioro en las condiciones contractuales e incremento desmesurado de las cargas de trabajo, provoca una situación que deriva en los efectos que estamos viviendo hoy en día en estos momentos, que tienen que ver con situaciones de pobreza laboral, en la cual trabajadoras que están trabajando regularmente no pueden llegar a final de mes. Estamos hablando que estamos por debajo del umbral de condiciones básicas para poder garantizar el bienestar de la familia. impactos muy graves en la salud de las trabajadoras, tanto en términos físicos como en términos psíquicos, y que tengan que estar trabajando de forma medicada constantemente para poder soportar los ritmos de trabajo. Y, a su vez, estamos asistiendo a un proceso progresivo de desprofesionalización. En estas condiciones, con estas cargas laborales, con estas condiciones de inseguridad en las que están las trabajadoras, difícilmente pueden hacer bien su trabajo, por mucho empeño y por mucha profesionalidad que ponen en ello, y en estas condiciones lo que está ocurriendo es una progresiva pérdida de profesionalidad en el sector que nos está afectando también en la posibilidad de ofrecer un servicio de calidad. En este contexto, sobrecarga de trabajo, miedo, inseguridad, contratos temporales, a tiempo parcial, externalización, se produce también una situación claramente de dificultad para organizarse colectivamente a través de los sindicatos que tradicionalmente han jugado el papel que les correspondía en la defensa de las relaciones laborales de las trabajadoras de este colectivo, y esto provoca, a su vez, un incremento de la precariedad. Es decir, la dificultad de tener organización sindical en estructuras empresariales externalizadas, con empresas multiservicios, da lugar a una mayor dificultad de organizarse colectivamente para defender derechos fundamentales, y esto, a su vez, es motivo de una mayor precarización. Creo que no tengo un especial tiempo para poder explicar con mucho detalle, pero sí querría destacar algunos elementos. En primer lugar, profundizar en lo que significa este deterioro en las condiciones contractuales, lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, desde el 2008 para adelante, y especialmente después de la reforma laboral del año 2012, es una progresiva pérdida de empleo fijo y fijo discontinuo, sustituido en un sector que se recupera rápidamente de la situación de crisis económica internacional, y que es un trabajo sustituido, es decir, por tanto, es un sector que está generando empleo, pero que está siendo sustituido por una contratación temporal a tiempo parcial a través de empresas de trabajo temporal y, fundamentalmente, de empresas multiservicios a través de procesos de externalización, que es lo que da lugar a la reforma del año 2012. Hay que tomar en cuenta que jornadas a tiempo parcial se están convirtiendo en jornadas mucho más largas, en las cuales las trabajadoras están trabajando dos, tres y hasta cuatro horas más de forma continuada, porque se les imponen unos ratios de habitaciones a todas luces desmesurado, con lo cual se está incumpliendo una situación básica de una jornada en función de cada uno que tiene su jornada establecida en su contrato. La externalización provoca una situación de reducción de costes salariales para las empresas y también de costes de gestión, mejora también el posicionamiento de las empresas ante los procesos de financiarización internacional, pero para las trabajadoras supone unas pérdidas salariales de más de un 40% o más, la aplicación de formas de trabajo casi a destajo, trabajando desde dos euros por habitación hasta 1,3, está disminuyendo el número de trabajadoras cubiertas por contrato y así como la pérdida de beneficios sociales establecidos en los convenios, como podrían ser pago de festividades, nocturnidad, calendario laboral o las mismas comidas. Esto está teniendo una situación de incremento del temor, incremento del miedo y de dificultad para decir cosas tan básicas como si una trabajadora tiene una jornada de ocho horas o de seis o de siete o de las que sean, ahí termina su jornada. Lo que está ocurriendo es que se le están imponiendo ratios y ellas tienen que acabar haciendo esos ratios aunque pase de su jornada laboral. El otro problema grave es la intensificación laboral, intensificación del trabajo, que pasa por mecanismos simples como el incremento del número de detallaciones y tareas que tienen que hacer en una jornada, pero también por otros mecanismos como la reducción de personal generalizada y por tanto menos trabajadoras tienen que acabar haciendo más trabajo o la desaparición progresiva de figuras tradicionales en la hotelería como los ballets. Implica también ritmos de trabajo muy intensos en función de cómo oscila la demanda en los hoteles y la reacción de las trabajadoras significa tener que andar corriendo todo el día, renuncia a los tiempos de descanso o de comidas o miedo a interactuar con el cliente por miedo a perder tiempo que no les permita cumplir con sus horarios. Espero tener tiempo en la segunda parte de mi intervención por si hay algunas dudas sobre estos aspectos en términos de efectos que les he señalado que tenían que ver con la pobreza laboral, el impacto en la salud, la desprofesionalización y la pérdida de calidad, pero querría sí terminar con unas breves reflexiones. Creo que lo que estamos asistiendo ante este colectivo, que es un colectivo, como decíamos, que probablemente esté en torno a las 100.000 trabajadoras en España, es un proceso de precarización muy intenso que está vulnerando derechos fundamentales de este colectivo de trabajadoras, que esto en sí mismo debería ser motivo de preocupación y resolución, pero que también está afectando uno de los puntales de la economía española, como es el turismo. A lo que estamos asistiendo es una situación en la cual, progresivamente, estamos perdiendo calidad en el servicio porque no se toma en cuenta que el elemento fundamental de una buena calidad tiene que ver con un trabajo decente y con unas condiciones en las cuales las trabajadoras puedan brindar bien y en condiciones su trabajo. Si entramos en esta lógica, es una lógica que nos lleva a un camino suicida de reducción de costes laborales como mecanismo de incrementar la competitividad, en lugar de apostar por un trabajo decente que nos permita un buen servicio y que nos permita trabajar en buenas condiciones y ser más competitivos a nivel internacional. Necesitamos reequilibrar la economía del turismo, y esto no lo vamos a poder hacer si no tomamos en cuenta las condiciones de trabajo de las propias trabajadoras, de las propias protagonistas de este sector, y esto solamente es posible haciéndolo tomando en cuenta sus reivindicaciones, escuchándolas y entendiendo por qué es fundamental revertir procesos que se están produciendo en estos últimos años. En primer lugar, terminar con la externalización de las actividades troncales, también incrementar la capacidad de inspección laboral y de regulación y sanción ante infracciones que se están cometiendo, con el fin de garantizar derechos fundamentales de un colectivo fundamental, pero también para la supervivencia de la propia industria turística. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cañada. A continuación, tiene la palabra la senadora Delgado Olval, autora de la petición de la comparecencia, por un tiempo máximo de cinco minutos. Señor presidente, interviene Francisco Oñate. Pensaba que no va a intervenir en el turno de portavoces. En el turno de portavoces, va a intervenir las dos. Senador Oñate, adelante. Gracias, presidente. Antes que nada, dar la bienvenida al señor Cañada y al resto de comparecientes que van a intervenir a lo largo del día, también a los representantes de organizaciones sindicales y trabajadoras que se encuentran tanto en esta sala como en alguna otra del Senado. Y pedirle disculpas al señor Cañada porque no dé una réplica global a su intervención, en el sentido de que hoy es una jornada larga y vamos a ir degranando sucesivamente argumentos conforme avancen las comparecencias. Sí decirle que en nuestro juicio hay grandes debates sociales que se entienden mucho mejor a través de ejemplos concretos. Y está claro que un debate que no es nuevo es el papel de los trabajadores en las empresas del siglo XXI. Aquí le tengo que decir nuestra impresión de que en otro tiempo habíamos llegado y dado ciertos consensos. Y es que los trabajadores tengan condiciones justas de renta y de trabajo no solo es bueno para el propio trabajador, sino que también es bueno para la rentabilidad de la empresa. Incluso la economía funciona mejor si los trabajadores están bien considerados. Recuerdo con añoranza que en los debates del espacio social europeo de los años 2000 se estaba planteando regular a nivel global de la Unión Europea la participación de la fuerza del trabajo en lo que es la propia gestión de la empresa. Es verdad que en todo esto se produjo el hundimiento del Eman Brothers y parece que al mismo tiempo murió también esta filosofía y pasamos a otro ciclo. Un ciclo que fundamentalmente la consumación es la reforma laboral del año 2012 que no solo abre espacios legislativos perniciosos, no solo provoca un desequilibrio en la negociación colectiva, en la relación trabajador-empresario, sino que sobre todo, o a mi modo de ver, traslada una filosofía de que las empresas deben buscar la maximización de sus beneficios a través del ajuste del empleo. Además, no solo para aquellas empresas que en un momento determinado pudieran estar pasando dificultades de supervivencia y tuviesen que ajustar, sino que incluso aquellas que eran rentables, también da la impresión para el Gobierno, digamos, en el Código de Buenas Conductas no se premiaría al empresario empleador, sino que sería bien considerado el empresario que fuera capaz de despedir, el empresario que fuera capaz de precarizar. Bueno, esta filosofía del año 2012, en plena crisis económica, parece que sigue sobreviviendo hoy. Y en un momento donde el beneficio no solo existe, sino que está en expansión en determinados sectores, también el del turismo, no hay el menor atisbo de que se esté pensando desde el Gobierno, desde estos sectores, en una redistribución de la riqueza, en una mejora de las condiciones para que todo lo que forma parte del cuerpo empresarial termine beneficiándose de algo que va bien. Entonces, en esta primera reflexión de tres que le quería hacer, le quería preguntar hasta dónde usted comparte con nosotros que la resolución del problema de las camareras de piso lo podemos considerar como un icono de los males laborales de este país y que la solución de este problema concreto –yo le decía por eso que los problemas globales, a través de ejemplos concretos, a veces se comprenden mejor–, cómo el resolver la problemática de las camareras de piso nos va a llevar a una España mejor. Y una segunda reflexión. ¿Qué le podemos decir a los empleadores? No solo en beneficio de los trabajadores que tienen, sino en beneficio de las propias empresas y del modelo de negocio que ellos tienen que explotar. Y si tiene usted alguna esperanza de que, si se lo explicamos desde las instituciones, lo puedan entender. Una segunda reflexión, penúltima, es que uno de los defectos que tiene la democracia moderna es que muchas veces se tiene la sensación, yo al menos la tengo injusta, de que los problemas no empiezan a existir si no forman parte de algo que tenga relevancia mediática. En ese sentido, solo expresar aquí un profundo agradecimiento de este grupo a su labor. Usted ha tenido una parte importante en la historia de este país y de este colectivo en dar visibilidad, en dar relevancia mediática y que, por tanto, aquellos políticos que parece que solo actúan cuando les puede ocasionar un perjuicio de tipo electoral, tengan en este caso un motivo añadido para acudir a la solución del problema. Tercera y última reflexión. Le puedo decir que el Grupo Socialista del Senado, encabezados por Olivia Delgado, nos hemos sumado a intentar aportar lo que, honestamente, mejor hemos sido capaces de concebir a que el problema de las camareras o los problemas de las camareras de piso se pudieran resolver. Y, además, lo hemos hecho con la fuerza que usted en su libro dice, que conforme se fue aproximando al colectivo, fue cada vez descubriendo más hasta qué punto sus reivindicaciones tenían la carga de fuerza que da la justicia, la razón en sus peticiones. Nosotros también nos apropiamos de esa filosofía que usted pregona y lo estamos haciendo en el puro convencimiento de que pocas tareas de las que hagamos en esta legislatura van a estar tan justificadas como la labor que podamos hacer para favorecer al colectivo. Bueno, tenemos nuevos amigos en esa sensibilidad. En concreto tenemos, parece ser, la sensibilidad también del presidente de Gobierno, que justo en esta Cámara Legislativa hizo una exhibición en el Pleno del Senado. Voy terminando, me queda muy poquito. Hizo una exhibición de empatía con la problemática de las camareras de piso. Es verdad que podíamos poner algún pero, como, en fin, qué le cuentan al presidente de Gobierno para que se enterara este día con los años que llevan las camareras luchando. Qué lee, además del marca, que no lo ha visto en los medios de comunicación, que hay una reivindicación importante en este país. O incluso si se trata de flor de un día en la medida que respondía a la pregunta de una senadora que forma parte de un grupo político imprescindible en la aprobación de los presupuestos generales. En todo caso, le digo que este grupo prefiere creerse al presidente, darle la bienvenida al colectivo que va a luchar por las camareras de piso. Ahora, no solo de amor se vive en la vida, sino que se tiene que vivir también de hecho. Y, presidente, ahora sí que termino, con dos cosas. Una pregunta que va dirigida, si me lo permiten, al grupo mayoritario de la Cámara, al Grupo Partido Popular, que nosotros hasta ahora hemos presentado iniciativas que han sucumbido a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Bueno, después de la intervención de su presidente, ¿hasta dónde van a abrazar la nueva fe? Y si eso va a tener consecuencias. Nosotros estaríamos incluso dispuestos a ir a propuestas conjuntas que restañaran en sede parlamentaria aquellas iniciativas que antes no han visto la luz, en concreto el anticipo de edad de jubilación, y preguntarle al interviniente, al tiempo que reitero mi felicitación por su intervención, que si el Grupo Popular se viniera, ¿por dónde usted empezaría para que hubiese alguna muestra de que por fin el problema empieza a entrar en vías de solución? Gracias, senador Oñate. Recordarle que ha excedido el tiempo en dos minutos sobre cinco, un porcentaje importante. Lo digo para que los siguientes intervinientes vayan entendiendo que esta presidencia va a intentar que se ajuste el tiempo, porque si no, no vamos a poder cumplir con el programa previsto. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de Mixto, la senadora López Santana. Gracias, presidente. Señor Ernest Cañada, le agradezco sinceramente que esté hoy aquí, que me haya venido a comparecer. Le agradezco también su compromiso con este colectivo. Le felicito por su libro. Le tengo que decir que me dirigí a la Biblioteca del Senado a preguntar si lo tenían, y me dijeron que no, y he pedido que lo compren, porque creo que hay que hacer pedagogía en este tema, todo lo que se pueda. ¿Situaba usted el origen de la problemática de las camareras de piso, o así creí entenderlo, en el origen de la crisis económica, en la externalización, en la reducción de las plantillas? Comparto en parte ese análisis, no del todo. Creo que ese es el origen del agravamiento de la situación, pero yo lo he dicho ya en esta cámara, no solo el día del Pleno, lo he dicho varias veces. Yo conozco esta realidad desde que era muy pequeña, y le tengo que decir que es una constante en el tiempo. Desde siempre la carga de trabajo ha sido excesiva, desde siempre las enfermedades no han sido contempladas como enfermedades profesionales, no son enfermedades nuevas, son las mismas que existían antes, y desde siempre la invisibilización ha sido una constante. Yo le pongo un ejemplo, en este tema del que se ha hablado a lo mejor menos, cada vez que se reformaba un complejo turístico, no se tenía en cuenta el departamento de limpieza, con lo cual, por ejemplo, se decidía poner una mampara en la ducha en lugar de una cortina, lo que implicaba que las camareras tenían que limpiar todos los días una mampara, o por ejemplo, se decidía porque el diseñador o el arquitecto había, o el aparejador o quien fuera, que tenían que ponerse cuadros y alfombras, con lo que implicaba de carga de trabajo para ellas, nunca se les ha tenido en cuenta, nunca se les ha prestigiado, nunca se les ha considerado. Creo que ellas personifican, además, muchos de los problemas que tenemos las mujeres hoy en día, que es el problema de la brecha salarial, el problema de la precarización, y lo estamos viendo con las pensiones a las que acceden, el problema de la normalización en la asignación de determinados roles, es decir, no deja de ser significativo que sean solo mujeres, o mayoritariamente mujeres, porque el número de hombres que están en el Departamento de Limpieza de Hoteles es muy minoritario, las que desempeñen este trabajo. Creo sinceramente, y lo digo con toda la sinceridad que puedo, porque creo que aquí tenemos que sumar todos que hemos conseguido algo complicadísimo, también lo ha conseguido usted, ha sido un elemento importante, que es la visibilización de esta realidad después de muchísimos años de situación, yo le llamo esclavitud y crueldad laboral que ha estado soterrada y tapada. Después de conseguir la visibilización, y más en este contexto, mi opinión es que lo que toca ahora es unidad de acción, y unidad de acción tiene que implicar a las organizaciones de las Kellys, a las dos, a los sindicatos, a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, y a la sociedad civil. Quería saber qué opina usted de esto, cómo cree que podemos articular esa unidad de acción, y precisamente por esa unidad de acción, permítame en 10 segundos dirigirme al senador Oñate y decirle que lo que pasó en el pleno con el señor Rajoy no responde a las negociaciones de los presupuestos. Bueno, ha dicho que se lo hizo una senadora que forma parte de un grupo que es determinante para los presupuestos. Creo que es tan importante y tan grave esta lucha que todas esas consideraciones hay que dejarlas al margen y que lo que hay que hacer es remar en la misma dirección porque esto es David contra Goliat. Y creo que en el lado de David que nos queda mucha lucha tenemos que estar todos nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora López Santana. Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Partido Demócrata ¿Hay presidente alguien? ¿No? Continuamos pues por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. La senadora Aedo tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo lo primero agradecer al señor Cañada su presencia, su intervención, su exposición. No voy a entrar porque además no tenemos mucho tiempo en consideraciones que ya ha hecho la senadora López Santana sobre el tema de feminización, de que al final esto sí tiene que ver con la crisis pero tiene que ver con muchas cosas muy anteriores que una reflexión que comparto. Yo le querría preguntar sobre todo por propuestas y soluciones concretas. Creo que la visibilización es fundamental y sin esa visibilización ni hoy estaríamos en esta comisión ni seríamos conscientes del problema que está sufriendo este colectivo pero usted nos ha hablado de externalización si no hay externalización a qué tipo de convenios vamos, qué mínimos tienen que tener esos convenios, ese tipo de cuestiones y otras soluciones o propuestas que usted nos pueda dar y le querría preguntar si usted cree que parte del problema en el que nos encontramos tiene que ver con el modelo turístico o no tiene nada que ver. Gracias. Muchas gracias, senadora Aedo. Por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, senador Rufo. Sí, buenos días, presidente, buenos días a todos. Arnés, buen día y gracias por la sea presencia hoy aquí. Básicamente voy a preguntar unas preguntas directas porque no voy a repetir un poco los comentarios que han hecho mis compañeros que han adelantado una de sus posturas. Básicamente, usted cree si la afectación de las reformas laborales del Partido Socialista y del PP han provocado esta situación modificando el estatuto de los trabajadores y algunos de sus articulados. Usted y su organización Albasut qué piensa sobre la solicitud de algunas organizaciones de un salario mínimo de mil euros teniendo en cuenta que el dinero no lo mejora todo pero sí que ayuda. Después, cómo cree usted que se podían recuperar los derechos que han perdido la gente al salir de convenios y pasar a una externalización. ¿Cuáles son las propuestas de Albasut al respecto? Y después, si usted cree que inspección de trabajo en las diferentes autonomías del Estado son suficientes cuando tenemos en cuenta que cuando hay una temporalización del turismo sobre todo en muchas de las regiones y zonas de playa y montaña pues cuando realmente hay más trabajo hay muchos de estos inspectores pues cozan de vacaciones y entonces por lo tanto está un poco la carga de trabajo puede ser indiferente. Si usted cree que es suficiente que los inspectores de trabajo tienen una carga realmente compensada para realmente seguir este tipo de problemática. Gracias. Gracias, senador Rufa. Por parte de Hugo Parlamentar de Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el senador Mesón. Yo también quería agradecer la presencia del señor Cañadas y quería hacer unas preguntas también concretas. ¿Cómo valora la subcontratación en el sector de la hostelería respecto a las camadas de piso y en qué medida considera que afectan a sus condiciones de trabajo? También coincido con el tema de la inspección de trabajo a ver si se cree que es suficiente y partiendo también del conocimiento de los principales riesgos en materia de salud laboral de la actividad de las camadas de piso considera que aunque habría que evitar el llegar a esa situación cree que el tema de la reducción de los coeficientes reductores en la edad de jubilación estaría justificado para este colectivo? Gracias. Gracias, senador Mesón. Por parte de Hugo Parlamentar Socialista, senador Oñate. Sí, presidente, gracias. Le voy a compensar ahora. Solo decir que yo comentaba antes que la solución de este problema no solo va a hacer mejor el trabajo de las trabajadoras, también el de sus empresas, el de la economía en general nacional y una España mejor, también nos puede hacer mejor al Senado. Si la política a veces tiene dudas entre los ciudadanos sobre su utilidad, ¿qué le voy a decir de esta institución? Bueno, aquí tenemos un buen campo de trabajo para hacernos mejores a nosotros mismos y solo reiterar que por parte del Grupo Socialista no habrá ningún inconveniente incluso en ir a propuestas conjuntas si esas propuestas son para avanzar en la solución y no para retrasar la adopción de medidas que a nuestro juicio no pueden ya dilatarse en el tiempo sino que tenemos que dar muestras urgentes de que hemos entendido el problema y de que estamos dispuestos a resolverlo. Gracias, senador Oñate por la eficiencia de esta subsegunda intervención. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora del Brío. Buenos días, muchas gracias, presidente. Yo también, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Cañada al Senado de España donde creo que puede comprobar que tenemos un enorme interés tanto por conocer mejor la situación como por solventar los problemas del sector de las camareras de piso. También, obviamente, dar la bienvenida al público que nos acompaña, entre las que se encuentran representantes de las camareras de piso con las que creo que son la base y el corazón de la sesión que tenemos hoy en este Senado. Quiero, asimismo, agradecer al compareciente su presentación y su compromiso con la causa que hoy nos ocupa. Creo que también debemos agradecerle la claridad y la mesura de su mensaje y que sepa como nosotros reconocer qué significa el turismo para la economía pero también para la conservación y la promoción del patrimonio histórico en este año de su conmemoración y también su valor para la defensa de los elementos de identidad, de tradiciones y de la idiosincrasia incluso del mundo rural. Yo voy a responder y voy a interaccionar en estos cinco minutos escasos que tenemos con el compareciente y voy a obviar los comentarios que en muchos casos considero desafortunados de otros grupos con los que tenemos ocasiones de debatir todos los días y quiero centrarme en el honor de que hoy nos acompañe. Hemos tenido ocasión de revisar algunas de sus publicaciones en mi condición de Catedrática de Economía Financiera discúlpenme que la utilice en este caso. He disfrutado mucho de su lectura también de los extractos de uno de los libros el otro lo desconocía pero sí he centrado en las que limpian los hoteles historias ocultas de precariedad laboral y de hecho pues invitarle a que consigamos una copia para la biblioteca del Senado porque la busqué allí y no la hemos no la hemos encontrado. Creo que su libro se une por tanto a las actuaciones de las Kellys y de otras agrupaciones de camareras de piso y de gobernantes pero también a las actuaciones de esta Cámara Territorial que queremos lograr que esas historias ocultas a las que usted se refería en el año 2015 pues efectivamente sean mucho más visibles. En ese sentido destacar también ese punto de inflexión que ha representado la visita de esta asociación a la Moncloa y la reunión con el presidente del gobierno que abre el camino hacia la identificación de las soluciones para este sector y poder dar respuesta a sus demandas. Consideramos que el compromiso personal del presidente del gobierno Mariano Rajoy y puede servir un poco de respuesta a la consulta que hacía el senador Oñate es la garantía de que las soluciones están en el camino. Usando la propia terminología del compareciente esta reunión ha supuesto una toma de concienciación de las potenciales externalidades negativas que la actividad turística tiene sobre el entorno social o el entorno económico y en este sentido todos somos muy conscientes no sé qué tal hablando de tiempo perdona de que el turismo es el motor de nuestra economía. Las cifras más recientes de marzo del 2018 así nos lo avalan de hecho España es el segundo país más visitado del mundo el más competitivo en términos turísticos según el Fondo Económico Mundial y este mes de marzo pues hemos tenido algunos datos históricos en lo que se refiere al empleo en el sector con casi el 13% de los afiliados del sector turístico respecto al total de nuestra economía casi 150.000 nuevos afiliados en marzo del 2018 según Tura España y casi un 80% del total de los empleados son empleados dependientes cuando solamente el 20% es autónomo por tanto datos muy positivos que además se replican en todas las comunidades autónomas quiero decir además que el interés del gobierno aunque se haya expresado con esa reunión en Moncloa que creo que sirve de optimismo para todos los grupos políticos es anterior a estas fechas ya en mayo del año 2017 se creó la mesa del diálogo social sobre las condiciones laborales del sector de la hostelería en la que se está analizando yo y haciendo estudios sobre todo la temática que nos ha puesto sobre la mesa el compareciente como por términos de tiempo quiero elegir una pues me voy a referir únicamente al tema de la inspección laboral porque gracias al plan de lucha contra el fraude de inspección de trabajo y de seguridad social entre 2012 y 2018 se han aflorado más de medio millón de empleos irregulares con lo cual creo que estamos hablando de un importante colectivo de personas que ha mejorado su situación se detectaron cerca de 7.000 empresas ficticias que estaban utilizando lógicamente de forma irregular esa condición de sociedades y se han logrado convertir cerca de 400.000 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos por tanto yo creo que junto a esas mayores demandas de inspección que son reales pero que los números son buenos en el año 2017 se desplazaron 32 inspectores y sus inspectores de media por año y por comunidad entonces los datos son buenos pero a lo mejor los podemos mejorar también y ahí animo a las camareras de piso discúlpenme pues desde el punto de que es necesario quizás más denuncias particulares para que la inspección de trabajo sepa puntualmente a dónde dirigirse ya para terminar si me gustaría hacerle dos preguntas y de paso pues sirve para alargar un poco su comparecencia la primera es un elemento personal que me gustaría conocer y que creo que es importante para el análisis y que no se ha puesto sobre la mesa como es el efecto de la estacionalidad que efecto considera que está afectando y luego también algo importante que debemos saber todos nosotros pero también las camareras de piso y en relación con la externalidad es saber cuál es la situación comparada internacionalmente y qué efectos tendría sobre su trabajo la posibilidad de prohibir en España la externalidad y cómo afectaría por tanto a la competencia muchas gracias una vez más y encantada de haber podido conversar con usted muchas gracias senadora del brío concluida las intervenciones de los diferentes portavoces damos la réplica al señor cañada tiene la palabra muchas gracias muchas gracias también por todos sus comentarios incluyendo algún agradecimiento voy a ir un poco en orden para tratar de no olvidarme nada de lo comentado efectivamente creo que la lucha de las camareras de pisos es un ícono en estos momentos en la lucha de los colectivos laborales pero al lado de ellas hay muchos otros colectivos la situación de las camareras de pisos es importante es grave está teniendo efectos muy desproporcionados sobre su salud y derechos fundamentales pero una parte de de la estrategia empresarial de reducción de costes empresariales está basada en el ajuste de costes laborales y esto no solamente está afectando a las camareras de piso y si la lucha de las camareras de piso por sus demandas y sus reivindicaciones sirve para visibilizar y poner de primer plano la situación laboral que existe en un sector como hemos dicho clave en la economía española creo que bienvenido sea este reconocimiento de este ícono preguntaba el senador socialista también sobre qué les decimos a los empleadores más allá de los problemas de derechos fundamentales de las trabajadoras efectivamente creo que hay una discusión de fondo que tiene que ver con qué qué modelo de desarrollo turístico vamos a tener en este país y cómo vamos a salir adelante en un contexto internacional cada vez más competitivo en el cual los conflictos armados que se han producido en partes del Mediterráneo esperemos que en algún momento se resuelvan y por tanto estamos viendo ya crecimiento de otras economías como la de Turquía y otras que están incrementando sus capacidades de nuevo de alojamiento y de competir con España si en este contexto nosotros nos situamos en un escenario de competencia por términos de ajustes de costes vamos mal vamos siempre habrá alguien que va a poder ajustar los costes laborales más que nosotros hasta dónde estamos dispuestos a reducir esos costes y afectar a la ciudadanía española por tanto esto nos está afectando competitivamente en términos internacionales pero también nos está afectando fundamentalmente por la capacidad de ofrecer un servicio de calidad entonces si usted quiere apostar realmente por un servicio de calidad que le permita tener garantías de funcionamiento a largo plazo no en el corto plazo debe apostar por la calidad y la calidad empieza por condiciones laborales dignas creo que este es un mensaje fundamental y creo que también desde las instituciones debería premiar aquellos empresarios que los hay que quieren hacer las cosas bien que están ajustándose a convenios laborales que están ajustándose al marco legal vigente y que apuestan claramente por mejorar condiciones cuidando su personal lamentablemente estos son los menos visibles por tanto creo que si hay dinero público en promoción etcétera tiene que estar vinculado al cumplimiento de buenas condiciones laborales en otros países ya se están poniendo en marcha iniciativas que tienen que ver con cómo premiar la defensa de condiciones laborales decentes como un elemento de prestigio y de promoción del propio establecimiento por tanto creo que necesitamos una apuesta a largo plazo una apuesta que pasa por defender la calidad en el empleo como mecanismo fundamental de salvaguarda de derechos pero también de posibilidad de pervivencia del sector me pedía usted algunos hilos o algunas posibilidades o algunas pautas de cómo veía posibles soluciones creo que me voy a reservar esta pregunta para el final porque varios de los senadores han hecho la misma cuestión entonces lo juntaría solo le agradezco su agradecimiento a nadie le molesta que le agradezcan creo que es de recibo pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta que aquí el protagonismo de verdad y el agradecimiento que debemos darle es a las trabajadoras a las cámaras de piso que han estado haciendo un trabajo fundamental después de sus jornadas de trabajo de la dureza en la que están haciendo un esfuerzo impresionante por salir a los medios de comunicación por estar sosteniendo propuestas por reivindicar entonces yo creo que la sociedad española les debe un homenaje de verdad a las cámaras de piso pero no en términos simbólicos que también son importantes sino en términos de resoluciones claras y concretas de sus condiciones entonces digo le agradezco por supuesto su agradecimiento pero quiero aprovechar este punto para decir que esto no tiene que ver con que alguien haya hecho un libro o que alguien haya hecho algo sino tiene que ver con un empeño colectivo muy importante de un colectivo de trabajadoras agradezco por supuesto la intervención de la senadora López Santana sobre esta mirada histórica yo creo que lo que usted está diciendo tiene toda la razón de hecho en parte lo he explicado en los dos libros pero sí he intentado establecer una secuencia histórica que nos ayude a entender no lo que decía al principio que este siempre fue un trabajo desvalorizado invisibilizado mal pagado costoso sino por qué en estos últimos años se ha producido lo que llamamos esta rebelión de las camareras de piso o de las kelis y creo que hay una parte de explicación histórica que tenemos que entender durante años esta situación siempre fue este trabajo fue muy duro muy desvalorizado como decíamos pero se juntaron diversos factores por una parte luchas sindicales que en algunos contextos mejoraron condiciones y permitieron que algunas trabajadoras mejoraran sus condiciones y esto fue muy importante en otros casos la bonanza económica permitió que algunas trabajadoras pudieran salir de estos empleos y buscar trabajo en otras ocupaciones y salir de este círculo y otras trabajadoras llegaban y ocupaban ese espacio o incluso algunas trabajadoras lo que hacían era jugar con una posición de fuerza porque había empleo suficiente y por tanto si las condiciones en este hotel no eran las adecuadas iban a otro esto se interrumpe con la crisis entonces con la crisis lo que ocurre es que hay un colectivo muy importante de trabajadoras mayoritariamente de 50 años para adelante que se encuentran en una situación que podríamos caracterizar de estar atrapadas en las cuales su deterioro físico ha sido muy importante por las cargas de trabajo después de haber estado 20 o más años trabajando en el sector y se encuentra en una situación de una angustia de una situación de no haber horizonte y además que imaginan que tienen que jubilarse a una edad desmesurada esa situación provoca una situación de cambio histórico que se interrumpen las estrategias individuales o en algunos casos colectivas que se habían podido construir para mejorar condiciones en este momento es que se produce una situación de bolsa de presión que en cuanto se encuentra algunas visos de oportunidad salen de una forma muy fuerte con mucha tenacidad para poder defender sus condiciones entonces yo creo que es necesario entender esta situación que además se agrava en estos años por la crisis y la situación de paro pero también por la reforma laboral y los cambios de condiciones que provocan que esa situación de cercamiento se agudice es por eso que creo que tiene usted toda la razón señalando esta historicidad y esta feminización del trabajo precarizado tan agudo pero he intentado aportar esta lógica de entender por qué qué cosas nos explican objetivamente más allá de que alguien una u otra persona haya tenido capacidad sino por qué hay este movimiento tan fuerte que responde a unas condiciones objetivas y con eso en plazo con la siguiente cuestión que usted me planteaba que decir bueno después de la visibilización qué y este qué tiene que ver con la unidad de acción soy un defensor absoluto de la necesidad de una unidad de acción desde la pluralidad reconociendo la pluralidad y la legitimidad de todos los actores involucrados a jugar un papel en este proceso sean las Kelly's las Kelly's confederadas sean unos sindicatos sean otros sean los medios de comunicación que se han comprometido de una forma muy importante sean los distintos grupos políticos que de alguna u otra manera han tratado de hacer frente a una situación muy grave pero creo que este es un movimiento plural que cada uno va a tener que jugar su papel y que todos los papeles son legítimos y necesarios y que aquí hay mucha gente que lleva muchos años trabajando y desarrollando una acción muy fuerte no siempre en las mejores condiciones y que eso también hay que reconocerlo y que hay que reconocer que en la pluralidad y la legitimidad de la acción de cada uno de estos actores está la importancia de que sepamos cómo construir una devolución a este proceso de visibilización tan importante que han hecho las trabajadoras por tanto creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted estaba expresando disculpe que no tomé nota de su nombre pero por el grupo vasco disculpen efectivamente creo que usted de lo que planteaba hay una cuestión que tiene que ver con el modelo turístico pero más que el modelo turístico yo creo que hay una cosa que es fundamental que es qué modelo de gestión laboral se está imponiendo porque esto no es una cosa que tenga que ver con que esté ocurriendo en hoteles de baja categoría o que esté ocurriendo en destinos turísticos muy comados de sol y playa de turismo de borrachera esto nos está ocurriendo en hoteles de cinco estrellas superior etcétera nos está ocurriendo en ciudades que no tienen una afectación muy grave en términos de estacionalidad como podría ser el caso de Barcelona y nos está ocurriendo en lugares como Playa de Palma o Lloret que los hoteles tienen que cerrar porque por la estacionalidad es decir el modelo turístico influye pero creo que tiene más que ver el modelo de gestión laboral que se ha impuesto y esta salida que comentaba también el senador socialista sobre esta lógica de cómo se ha querido jugar en el contexto internacional de crisis y de financiarización creo que se están produciendo cambios muy acelerados en el sector hotelero que algunos tienen que ver de forma muy importante con los procesos de financiarización de cómo se están financiando en la actualidad a través de fondos de inversión estos actores y esto tiene que ver también con la dureza y la dificultad de la negociación que estamos teniendo en muchos casos disculpen voy a ir más rápido con mis respuestas buen día y lo he contado en muchas ocasiones creo que hay un momento muy importante de cambio especialmente con la reforma laboral del año 2012 que tenemos que tomar en cuenta y de alguna manera en un aspecto clave que es la cuestión de las externalizaciones tareas troncales de actividad en un establecimiento no deberían ser externalizadas podíamos externalizar desde el momento del estatuto de los trabajadores siempre subiendo por encima de las condiciones del convenio sectorial la reforma laboral lo que provoca esta situación que permite un portillo que abre pie a que se puedan externalizar actividades troncales por debajo de las condiciones del sector entonces creo que es fundamental revertir este proceso si queremos de alguna manera que estas trabajadoras puedan recuperar derechos fundamentales voy a tratar de agrupar efectivamente el señor Mesón del grupo de Podemos estaba planteando el tema de la subcontratación y de la externalización creo que es clave creo que es clave en el cambio que se ha producido pero también es verdad que debemos tener en cuenta que necesitamos intervenir sobre la externalización pero hay contextos en los cuales la externalización no ha tenido una incidencia tan elevada y tenemos unas condiciones laborales también muy precarias que tienen que ver con intensificación del trabajo que tienen que ver con jornadas a tiempo parcial contratos a tiempo parcial que acaban provocando situaciones de fraude en la cual la trabajadora acaba trabajando muchas horas más es decir debemos tomar en cuenta la externalización caballo de batalla fundamental pero resolviendo la externalización no habremos resuelto todos los problemas hay muchos más que debemos tomar en cuenta y la senadora del río muchas gracias de nuevo por su intervención voy a pedir a la editorial Icaria que por favor manden un libro a la biblioteca del sanado o alguno más por si pueden consultarlo a la vez creo que varias de las cosas que usted ha comentado las he respondido en otros intervinientes y quería centrarme en algunas cuestiones sobre bueno qué hacemos con esta situación por dónde avanzar yo creo que hay un conjunto de medidas que no pueden que no pueden no ser tomadas en cuenta hay cuestiones que tienen que ver claramente con la externalización y que hay que revertir el proceso que se inició en el año 2012 hay que avanzar en cuestiones como la jubilación anticipada hay que profundizar por mucho que los números sean positivos igual que los números de empleo hay que ver cuál es la calidad real del trabajo que se está produciendo y necesitamos un papel mucho más activo mucho más central de la inspección de trabajo para evitar situaciones fraudulentas quiero mencionar el caso por ejemplo de la comunidad balear donde han desarrollado un plan contra la explotación laboral con un incentivo muy importante en el cuerpo de inspectores laborales que ha dado resultados muy positivos entonces están haciendo cosas se podrían hacer muchas más pero necesitamos un compromiso mucho más decidido con la inspección del trabajo para evitar todas estas situaciones hay que tomar en cuenta también toda la cuestión de cargas laborales y esto hay que regularlo y hay que regularlo y hay que brindar los espacios para que pueda hacerse de forma correcta y hay que fundamentalmente respetar los convenios de sector negociados por los sindicatos y la patronal aquí está la pieza clave de que esto podamos resolverlo o no hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el ámbito de los convenios sectoriales y finalmente creo que habría que avanzar y desde el Estado se puede hacer con un compromiso con un pacto necesario para apostar por la calidad en el turismo una calidad y una sostenibilidad en el turismo que debe poner en primer plano la cuestión del empleo decente y estimular todas las medidas necesarias para potenciar este empleo decente incluso con políticas de promoción que tengan en cuenta si se está correspondiendo o no con condiciones de trabajo que permitan que la gente las trabajadoras puedan vivir decentemente de un trabajo como el que están desarrollando creo que probablemente me he dejado cosas pero también el tiempo a premio muchísimas gracias por sus comentarios gracias señor Cañada señor Cañada lo he convertido senador la costumbre agradecemos su participación señor Cañada ante la comisión de empleos y le reitero en nombre de la misma nuestro reconocimiento por lo que significan sus aportaciones que han sido claras y muy pedagógicas para conformar opinión en relación con el asunto relativo a las condiciones laborales de las camaradas de hotel muchas gracias hacemos un receso de dos minutos para la incorporación del siguiente compareciente gracias 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 gracias